Ya que el hombre no va Allá arriba se una noche a cumplir Acuérdame que el consello y el cuñado que sí casi Y el cuñado está brinda, brinda, bendita así Que no sea un tibeta, no sea un tibeta Y no sea un tibeta Y no sea un tibeta Allá arriba se una noche a cumplir Acuérdame que el consello y el cuñado que sí casi Y el cuñado está brinda, bendita así Que no sea un tibeta, no sea un tibeta Acuérdame que el consello y el cuñado que sí casi 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 Y el cuñado está brinda, no sea un tibeta Y el cuñado está brinda, bendita así Y el maturía Para mí me cabizó a llamar y no hice caer Y la sacó yo, si cayó, llora yo Y la guía por mí, me cuyo, si no en dos o tú Y la sacó yo, si cayó, llora yo Y la guía por mí, me cuyo, si no en dos o tú Para mí me cabizó a llamar y no hice caer Y la sacó yo, si cayó, llora yo Y la guía por mí, me cuyo, si no en dos o tú ¡Vamos! ¡Vamos siguiendo! ¡Te lo amo, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba Oaxaca! ¡Vamos! ¡Irro! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Vamos, Julia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia!